En cuanto al crimen de mi papá, el cuerpo sí presentaba golpes, moretones en su rostro, en el tabique nasal tenía una cortadura que se puede decir muy contundente, estaba abierta, todo estaba con hematomas, su nariz hinchada y la verdad es que además del orificio de la bala presentaba heridas en uno de sus dedos y donde me dan a pensar a mí de que golpeó algo o a alguien porque el anillo se le quedó marcado en lo que es por debajo del dedo, ¿verdad? Y esa es una de las señas que nosotros, o en lo personal, yo detecté al ver el cadáver de mi papá. El control absoluto del cadáver de mi papá lo tuvo la dictadura todo el tiempo, ellos jamás no consultaron a los hijos qué plan teníamos, qué queríamos hacer. Por mi padre yo conocía lo que él era de su último deseo, él no quería muchos homenajes, él no quería que lo anduviéramos de arriba para abajo, él quería algo sencillo a como era él, pero dada las circunstancias trágicas en las que mi padre murió y dada las circunstancias sin esclarecerse al día de hoy, pues el que controló todos esos funerales fue la dictadura de Daniel Ortega. Su mujer, incluso la Rosario Murillo, estuvo detrás de todo lo que es la preparación, yo me la topé a ella en medicina legal que andaba con la mujer de mi papá, militarizada como siempre porque son personas que saben de que el pueblo no los quiere y saben de que en ese momento de que mi papá lo habían matado, no solo era una versión del lado de la familia, también se murmuraba y se decía en el pueblo.